Extraoficialmente, se conoció que 31 personas murieron de forma violenta durante este fin de semana en el área metropolitana de Caracas. Entre las muertes, está la de un taxista que fue asesinado por discutir con un trascendente en la vía principal de las Mercedes, aquí en Caracas. Y es el primer hermano que se me va. La víctima fue identificada como Pastor Aranguren, de 42 años, quien recibió varios impactos de bala después de pelear con un hombre, quien según testigos, le dio varias patadas al carro donde se trasladaba el conductor. Hago un llamado para que esto nos siga ocurriendo, porque es increíble que no estamos a salvo ni siquiera de día, el trabajo en la noche. Familiares exigen a las autoridades justicia en el caso.